Hay una hermosa profética de esta noche Hay una hermosa profética de esta noche Hay una hermosa profética Aquelos que están esperando Reciben en el nombre de Jesús Díganme, reciben ¡Vamos! ¿Qué será? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es que es la vida Estamos en piedra Ya la vida Es como la dejen Estamos en manos En tiempos de gloria Y ese es el día Que repite más en dos Todos los testigos llegó La palabra y la razón Y ese es el tiempo De tu decisión Todos los testigos llegó La palabra en el corazón Y ese es el tiempo Que tú me disteció a todos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!